Jesús, ¿cómo está el peso ahorita? ¿Cómo se siente ya una semana para la pelea? El peso ahorita, no me quedo tan preocupando, ayer salí 6 libras arriba, hoy yo creo que sin temor a equivocar me salí unas 4, a los muchos 5 libras arriba de peso de lo que voy. Ahorita me quiero quitar eso de la mente, yo creo que hasta el martes voy a empezar a checar para estar tranquilo, porque si eso es un desespero estar con lo del peso, cuídate lo que te come, ahorita me come no me cuido, pero sin tener la presión de estarme checando el peso. Tú dijiste que ibas a dejarlo el ring calentito para chocolatito y cuadras, ¿qué podemos esperar? ¿Pueden hacer fracción? ¿Vas a tomar inteligente pelea? Un poquito más inteligente, eso no quiere decir que voy a dejar mi estilo agresivo, la gente ya sabe como soy, me subo arriba del ring y ya se pierde toda la estrategia, nomás digo que voy a ser más inteligente. Y si lo voy a hacer, pero sin dejar mi estilo, y de que voy a dejar el ring calentito lo voy a dejar, para mi paisano cuadras, y yo también voy a tener un compromiso porque también se va a meter un buen tiro. ¿Cómo le gana cuadras? Si lo ves ganando, ¿cómo le gana chocolatito? ¿Cómo pasa esa victoria para cuadras? Mira, estamos igual de loco los dos cabrones, yo creo que igual, él trae su plan, no lo he visto entrenar, pero va a traer su plan, su estrategia, pero ir estando arriba del ring, ese es loco, ese va a tirar chingazo, va a tirar lo que la gente quiere de parte de cuadras, yo creo que lo van a tener. ¿Y tú crees que la ventaja del peso le va a ayudar a él porque Chucarito se está moviendo a una dirección para arriba? Puede que sí le ayude, pero igual, son golpes los dos teniendo manos, pero yo creo que se lleva la victoria a cuadras.